El Coronel Iván Calizo, subcomandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se refirió a un nuevo atentado contra su institución en el sur de Bolívar. Desafortunadamente, esta escalada terrorista la dirigimos directamente y culpamos directamente a los terroristas del ELN. En este momento, nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional están preparados para prevenir y soportar todos los ataques. Pero es necesario que nos unamos, es necesario que estemos familiarizados y que también le hagan saber, que le hagan llegar estas informaciones a la ciudadanía. Desafortunadamente, la noche de ayer, bandoleros pertenecientes al ELN hicieron un ataque, hicieron unas ráfagas de fusil hacia la estación de Arenal. El oficial rechazó el hecho calificado como terrorista y dijo que la fuerza pública seguirá en columna en su lucha contra el crimen. Gracias a la disposición y al buen servicio de nuestros hombres, logró repeler y evitar que alguno de nuestros uniformados fuera afectado por las balas asesinas de estos criminales. Por eso hacemos una invitación amplia a la ciudadanía, a todas las poblaciones, para que se una y esté fraternalmente con la Policía Nacional, que estamos prestándole un servicio continuo las 24 horas, que estamos con ustedes, pero que necesitamos del apoyo total de la ciudadanía para tener la información en tiempo real y poder contrarrestar todo este tipo de delincuentes y asesinos que vienen afectando no solamente a la policía, sino a la población civil. Este es el segundo hecho violento contra la policía en el sur de Bolívar en lo que va corrido el presente año.